Sí, bueno, tenemos una Renault Kangoo que fue entregada a esta unidad cero kilómetro para la división criminalística. El jefe de la división explicó ampliamente las múltiples funciones que tiene esa área científica en la escena del hecho y para esclarecer los delitos. Luego una Volkswagen Amarok que va a pasar a sumar el parque automotor del comando radioeléctrico y dos motocicletas que fueron adquiridas por la municipalidad de Urdina Rhein para esa comisaría que es una ciudad que viene creciendo ampliamente. ¿Los móviles anteriores fueron comprados con recursos de lo que es la Jefatura Central de Policía de la provincia? Sí, bueno, el trámite licitatorio se hizo desde esta jefatura, pero los fondos fueron aportados por la Jefatura Central. Usted denunció la puesta en marcha de la nueva comisaría, la novena, ¿a partir de qué fecha aproximadamente? Bueno, recordemos que es un trabajo que se está haciendo conjunto con la municipalidad de Guayaguaychú. Ellos aportan la mano de obra, la Jefatura de Policía va enviando los materiales, está muy avanzada la obra. Estimo que antes del fin de año esa comisaría va a estar terminada y puesta a disposición de nuestros superiores y también de lo que es el gobierno de la provincia para su inauguración.